Ya salió la revista Estilo Propio número 35. En esta edición te mostramos espacios de trabajos, oficina, co-workers, también opciones de habitaciones matrimoniales. Y en esta edición tenemos la entrevista a nuestro arquitecto del mes, Pablo de la Torre. Y muchísimo más encontré en la revista Estilo Propio edición número 35, los mejores kioscos de la provincia. En nuestra sección de arquitectura te mostramos una iglesia restaurada en Andorra, mira. El santuario de Merit Hill es una romántica iglesia en Andorra que fue destruida por un incendio en 1972 y restaurada por Bofill seis años más tarde. Después del infierno el edificio quedó en ruinas ennegrecidas, con solo el ápside original y la bóveda sobre el altar y el campanario que quedaba. En vez de simplemente devolver las piedras a su posición original, Bofill y su equipo decidieron aplicar técnicas de construcción moderna. Concebida como una montaña negra envuelta en vegetación mítica, la iglesia sigue siendo parte integrante del pueblo en el que se asienta, a pesar de su mayor escala. Los visitantes pasan a un gran claustro, a uno más pequeño e interno. Aquí las composiciones de terrazo negro y blanca imitan la apariencia de luz y sombra, un gesto destinado a crear un ambiente etéreo. El diseño también responde al clima cambiante de la región, donde las nevadas fuertes son comunes durante el invierno. Se utilizó una estructura ligera de ladrillo para el campanario, con ligantes de hormigón y refuerzo interior cubiertos de cobre para dar un efecto sólido. La cripta, ligada en la parte por la cara de la montaña, se convirtió en una sala pública. Las bóvedas de los claustros y la bóveda del cañón cruzada de la iglesia, originalmente concebida en hormigón armado, se cambiaron a truces, purgos, ligeros, cubiertos con madera contrachapada en ambas superficies. El revestimiento de todas las puertas e hileras está hecho de piedra blanca artificial prefabricada. El mismo material se utilizó para los arcos. Los alrededores del santuario, incluyendo caminos, jardines y áreas de estacionamiento, se completaron en una fecha posterior con los edificios abandonados, los vecinos convertidos en instalaciones de apoyo para la iglesia. En nuestra sección de casa y arquitectura te mostramos una vivienda en Trulli, Italia. Mira. Un paraíso rural de olivos y una exuberante naturaleza es el armonioso fondo de esta casa de Trulli, devuelta a su antigua gloria gracias a un cuidadoso trabajo de restauración. En este proyecto, el amor a la tierra tiene un papel protagonista. Es algo que se ha llevado a la familia romana, propietaria a elegir el campo Oustuni, para vivir allí. La inspiración para el proyecto de recuperación y expansión se basó en los principios de Bauhaus, una interpretación de diseño como la combinación de arte, artesanía y tecnología, donde el diseño y la implementación son un concepto único que se adaptan a las necesidades del cliente. La superficie es de un piso nubolato que se adapta discretamente a la arquitectura. La estructura se conecta a los distintos entornos a través de las paredes de piedra natural, que hacen de espacios fluidos y pasajes entre los distintos caminos, estilos y lenguajes que se conectan en la zona de estar de la zona del dormitorio. La aparición de la trulli es absolutamente respetuosa de la tradición. Las paredes exteriores están cubiertas con lechada de cal, material natural, típico de la zona con exclusión de los detalles arquitectónicos. Un detalle que no pasa desapercibido es la barbacoa, que junto con el horno es un resultado de la artesanía de monolitos de piedra. También fueron utilizados como materiales de trabajo ideales para los pasos de la piscina, hechos de roca, efecto suelo impreso, que crea un juego de contraste agradable, todo natural, con agua azul y verde. Por dentro todo es arcaico y en roca. El suelo es nubolato, ideal work. Un suelo de hormigón tecnológico caracterizado por matices suaves y dinámicos en efecto concreto, que permitió mejorar el brillo del espacio y mejorar el mobiliario incluido. La decoración interior se caracteriza por la elección poco convencional de la utilización de artefactos realizados por artesanos locales, en los que son, en su mayoría, los objetos naturales y orgánicos hechos con materiales locales. Y por último, una atmósfera que huele a viejo, como si el tiempo se hubiese detenido. También viven los dormitorios y baños creados dentro de Trulli. ¡Suscríbete al canal!